Vivir en pareja es muy complicado. El amor es la base de una relación, pero esa fuerza no evita que dos personas tengan altibajos. Calma, los conflictos son algo normal. Los problemas en toda pareja son algo frecuente, yo diría hasta necesario. Los conflictos son parte consustancial de la vida y quizás yo diría lo más importante no es temer los conflictos, sino no saber cómo solucionarlos. Todas las parejas, sin excepción, tienen conflictos y todas pueden ser felices. Todas las parejas tienen conflictos, todas. Los conflictos forman parte de la vida y para mi punto de vista las parejas más felices o las que aparentemente tienen menos problemas tienen los mismos problemas que las demás, pero saben solucionarlos. La felicidad, por tanto, no se mide en función del número de conflictos. Entonces, no es que tengan menos problemas las parejas más felices, sino que saben o han aprendido a solucionarlos de forma más eficaz. El momento para acudir a un terapeuta es cuando los propios recursos se agotan. Pero muchas veces hay parejas que llegan a un punto de bloqueo, un punto muerto, donde si hablan de un problema se sienten mal y discuten. Y si no hablan, no lo solucionan. Es el punto muerto o punto de bloqueo donde pienso que sería necesario o sería una buena idea recurrir a un terapeuta. Un terapeuta de pareja es un mediador, no es un juez ni un dictador. No nos han enseñado a cómo relacionarnos, a cómo dialogar con tranquilidad, con respeto. Y muchas veces, como decía antes, no es la existencia de problemas, sino el solucionarlos de una forma, yo diría, negativa o destructiva, a veces agresiva. Entonces, la clave del terapeuta de pareja es como un entrenador para que esas dos partes, dos personas que constituyen un vínculo de pareja, sepan dialogar, comunicarse y solucionar sus problemas de forma más eficaz. Con buena comunicación, pareja feliz.